Lo primero que quizá queramos mencionar es el agradecimiento sincero a Luis Suárez, quien fue quien nos donó las canastas que hoy vamos a iniciar la distribución. Sin duda que eso habla muy bien de su persona, habla muy bien del cariño que tiene a sus coterraños. Por tanto, nosotros hemos aprendido lo que siempre nos ha enseñado de no dejar ninguna por perdida, sino que esta Intendencia está buscando permanentemente llegar a los objetivos y encontrar ahí metas para cumplir. Esta es una de ellas que nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto además hacerlo con un carácter fundamentalmente profesional. Nosotros no vamos a distribuir canastas sin ton ni son, canastas porque hay que llegar rápidamente y sin ningún sentido, sino que vamos a distribuir canastas profesionalmente guiadas, profesionalmente indicadas, que es llegar con certeza a aquella población que sí realmente necesita las canastas y no distribuirlas por distribuirlas como están haciendo algunos otros institutos. Por otro lado, el agradecimiento especial a la universidad que ha colaborado con nosotros en la planificación de esta distribución y también el agradecimiento a aquellos que hoy están sosteniendo las ollas populares, un conjunto de vecinos, participantes, vecinos activos, solidarios, que se movilizan en pro de las necesidades de los demás y que nosotros consideramos que están realmente cumpliendo una función. Le vamos a apoyar con otro dispositivo que tenemos dispuesto y organizado para comenzar en el día de mañana, que son la producción por parte del ejército de comidas que serán distribuidas en las ollas populares. Realmente creemos que son dos estrategias que van sobre la emergencia alimentaria, dos estrategias bien pensadas, dos estrategias que están guiadas por la ciencia, guiadas con criterios científicos y que nosotros vamos a llevar adelante, tanto en la distribución de las canastas, que vuelvo a reiterar el agradecimiento a Luis Suárez, y como la producción de alimentos por parte del ejército a partir de mañana.